Hola a todos soy Shari y eso es el kart de Tallinn por el ultimo capitulo hicimos el kart diad del dorado creo que era y hoy haremos otro mas el siguiente que seria ese ese parece un un dooster un Dacia Duster si un Dacia Duster un Dacia Duster bueno vamos a ver limpiar cristales, lavar la rueda, pulir cada rodilla y reparar los asientos vale, entonces lavar los cristales cristales vale vale 1 vale 1 me faltara quitar delante tambien, se me olvidaba mojarlo vale vale 1 me faltara quitar delante tambien, se me olvidaba mojarlo 15 15 30 31 30 32 33 33 ¡Suscríbete! 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 las ruedas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, creo que solo me queda el polido si no, pulir el coche interior, ruedas carrera, pulir vale vale, son muy cibles no vea para no verla wow la trae es pegado todavía ok bueno no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!